Mira, corta esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio. Me castiga, cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansada de sufrir. Yo tengo un corazón para quererte, el nido donde tú puedes vivir. Blanco diván de tú la guardarás, tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré besar, yo te sabré querer, y yo haré palpitar todo tu ser. ¡Gracias! Blanco diván de tú la guardarás, tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré besar, yo te sabré querer, y yo haré palpitar todo tu ser. Blanco diván de tú la guardarás, tu exquisito abandono de mujer. Más o menos. Esta fue mi versión de Escarcha. No sé por qué se llama Escarcha. No sé por qué se llama Escarcha. Cuando la Escarcha pinte tu dolor. La Escarcha es como... Es como si fuera nieve, ¿no? Es como si fuera nieve pero menos, ¿no? Creo que es como si fuera... Como si fuera nieve ligerita, ¿no? Creo. Algo así. Sí, qué, qué, qué bonitas canciones hacía Agustín Lara. Verás que... Esta es de las que a mí me gustan más, digamos. Bueno, pues no sé qué, como que no se me ocurre nada para decir esta canción tan bonita, tan hermosa. Espero que les haya gustado y servido. Y hasta pronto.